Música Mi nombre es Susana Monzón del primer año A y les quiero compartir un fragmento en esta maratón de lectura 2020 del cuento Cartas de Amor de Jorge Acama A las doce, Martín, el mono de la familia, veía desde su palmera como cerrábamos lentamente las persianas y desaparecían las personas sentadas a la mesa Aunque era un mono lúcido, bajaba de un salto al suelo y corría hacia la casa Hasta que la cadena crujía por la tensión y lo hacía volver de un golpe al tronco del árbol No siempre había estado prisionero Los primeros tiempos en nuestra familia fueron gloriosos Tío Juan nos lo trajo desde su finca en el Chaco Jujeño Los peones lo habían casado mientras saqueaba la cosecha Gracias Soy Mombaje Tiago de primer año B Voy a leer un fragmento del libro Una Escuela para Crear Y éste dice así Señoras y señores, estamos transmitiendo directamente desde el monte Porque hoy es nada más ni nada menos el primer día de clase en la escuela Para escritores que dirige el grillo Pero antes expliquemos un poco la cuestión El grillo es uno de los animales más cultos de la región Ha leído montones de libros y escrito alguno que otro poema En honor al tigre, por ejemplo, ha decidido hacer algo más en su vida Ha fundado una escuela para enseñar a escribir cuentos, novelas, poemas y hasta cartas de amor Gracias Hola, soy Lucas Bon, de segundo año A Del Colegio Secundario Maipú Hoy voy a compartir una lectura de Mateo Bautista y Jorge Castaña Miedos El miedo del cárcel del alma Érase que se era un león que cuando se arrimó a un lago de aguas cristalinas Para calmar su sed Vio en ella el rostro de otro león y pensó Caramba, este lago es de este león Tengo que tener mucho cuidado con él Atemorizado, se retiró el raudo de las aguas Le tenía tanta, tanta sed que regresó a las mismas Allí estaba otra vez el león adversario ¿Qué hacer? La sed lo devoraba y no había otro lago cercano Retrocedió Unos minutos después lo volvió a intentar Y al divisar al león abrió sus fauces amenazantes Pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo sintió terror y huyó atemorizado Pero era tanta la sed que la intentó retiradas veces Siempre retrocedía despavorido Como la sed se hiciera cada vez más apremiante Finalmente tomó la decisión de beber agua del lago Sucediera lo que sucediese Así lo hizo Al meter la cabeza en las aguas el león enemigo desapareció Hola, soy Luana Ferreira del Colegio Secundario Maipú del segundo año B Hoy quiero compartir con ustedes en esta maratón de lectura El cuento y la armación de las cosas perdidas de Alejandro Lina En la caña pedernera había una armación en la que se vendían objetos perdidos Con el mayor apuro habrá que decir que únicamente podía comprobarlos la persona que los había extravido Esta restricción, lejos de ser un estorbo para los comerciantes Constituía el secreto de su prosperidad Una foto, una muñeca, una carta, una bolita o un dibujo infantil Costaban pequeñas fortunas El poeta Jorge Allén visitó algunas veces el negocio buscando una vieja camiseta de fútbol No tuvo suerte Los dueños le informaron que amablemente Que ellos solo vendían una pequeña parte de las cosas perdidas En verdad, la mayoría de los objetos se pierden para siempre Confesaron Es preferible que así sea Explicaba el cajero Un mundo en el que nada se perdiera Sería un mundo sin amor y sin arte Ciertos maledicentes pensaban que el comercio no era sino un refugio de ladrones y reducidores Acusación que nunca fue comprobada Un día, los dueños vendieron en almacén a unas personas que juraban haberlo perdido Ahora funciona allí una pizadilla Gracias Soy la pizadilla del ARI del tercer año A del Colegio Secundario Michael Y para esta maratón de lectura del 2020 voy a leer un fragmento de Recuerdos de la infancia De Carlos Octavio Buche Mi pasión eran los cuentos Prefiriéndolos a los juguetes, a los paseos Amaba a los de todos los géneros Los de hadas, los fantásticos me cautivaban Los realistas de hombres y mujeres, como siempre, habían en ellos robos, incendios, asesinatos Me cobrían y arrancaban dulces lágrimas Los de los animales, sobre todo el cochanchito, aquel lechoncito tan maleducado Me hacía reír hasta desternirarme y provocar ciertas oportunidades fisiológicas Por la noche, por la mañana, por la tarde, el día entero Pedía que me contaran cuentos y más cuentos A mi abuela, a mi madre, a las criadas, a todo el mundo Apenas concluía uno, suplicaba Otro cuento, otro cuento Agotado su repertorio, mi abuela se defendía Yo no sabía, yo no sabía más Todos los que me los había contado No importa, cuéntame alguno nuevo Cuéntame otra vez de la Cenicienta Cansada de repetirlo Lo abreviaba Entonces la Cenicienta, al salir del salón Perdió el zapatico de cristal Yo protestaba ¿No es así, abuelita? Entonces la Cenicienta salió escapada del baile Y al bajar la escalinata del palacio Perdió su zapatico de cristal Si lo sabes mejor que yo ¿Para qué quieres que te lo cuente? Preguntaba la buena señora Pero yo le respondía convencido Cuantas más veces me lo sé, más me gustó verlo Y era cierto, satisfecho el vulgar deseo de la curiosidad Que provocase la trama la primera vez Que escuchara el cuento Y conociendo además mejor sus personajes y episodios En adelante su repetición me producía un placer estético Más desinteresado y puro Fin, muchas gracias Hola, buenas tardes Somos los alumnos del tercer año B Del colegio secundario Maipú Y vamos a realizar una breve lectura Por la maratón de lectura Del ciclo electivo 2020 Voy a pasar a leer un poema De la autora María Elena Walsh Titulado Un sueño Soñé que había dos globos A uno de ellos me subí Y al rato me fui de aquí En un viaje de dos años Me llegó a un país extraño Donde los perros volaban Y las gallinas hablaban De un mundo muy singular Los gatos sabían bailar Y los búhos se afeitaban Había zorros pintores Y mosquitos albañiles Zapateras salguaciles Y comadrejas modistas Había chinches artistas Bordador un namedario Carmicero era un canario Un tigre era encendedor Un cangrejo era doctor Y un tiburón boticario Una chancha muy coqueta Se casó con un zorrino Y sirvieron de padrinos La paloma y el sorsal Un hermoso pavo real Era el cura en la ocasión Sacristán un lechuzón Que se mataba de risa Al ver a la chancha en camisa Y el zorrino en camisón Voy a leer un extracto del libro Caos de Magdalita Este mundo se divide en rotos Y descocidos, bolguita Y cada ser humano Tiene que preguntarse Qué daño le han hecho A las cosas que ha vivido Para saber de qué lado está La diferencia es fundamental Los rotos no tienen arreglo Siempre hay pedacitos Inrecuperables Y por más que se repare Bastante bien lo han dañado Sin esos pedacitos Ya no será más la misma pieza Yo estoy de ese lado, querida A mí me partió la cordura Y eso ya no tiene solución Pero la mayoría de las personas Están descocidas Y por el sufrimiento Que les ha causado la herida abierta Se confunden y se creen rotas Vos sos una descocida, abriga Tenés que buscar el hilo El tiempo y la paciencia Para recomponerse Pero no estás rota Tu dolor no es definitivo Quizás sea desgarrador Pero no es definitivo Aprende a coser teniendo Que para aprender Nunca es tarde Soy Pibra Lima del cuarto año Del Colegio Secundario Maipú Y hoy voy a compartir con ustedes Un fragmento Del cuento Teléfono celular De José Gabriel Ceballos Por la Maratón de Lectura 2020 La esfera luminosa del reloj Marca las cuatro pasadas Otra vez piensa encender el velador Pero no lo hace La penumbra filtrada Por las cortinas del ventanal De un azul enviado Por un cercano cartel de neón Le permite distinguir Casi todas las formas Mira el vaso en la mesita Y piensa otra vez Que no debe mezclar Whisky con la exotanía Sin esa mezcla en la cabeza Ahora estaría riendo Y repitiendo No jodas Tony Diría jodido Tony Son las cuatro de la mañana Y me acostás un rato Y no tendría que soportar este silencio Silencio Un gemido Silencio En el otro extremo Tony estará con el teléfono celular En una mano Porque por los ruidos Evidentemente es un celular Parece lejano Y con un vaso en la otra Estará en la oscuridad Un acto así Solo se cumple en la oscuridad Ya basta Tony Para broma ya basta Y no escuchar ese otro gemido Más débil Más convincente Aunque todo empieza a resultar convincente Y la pregunta ¿Me oís Roberto? Y un jadeo Y el silencio Muchas gracias Mi nombre es Lucía Sosa Ella es María Mirón Y Ximena Ramos Somos alumnos del Colegio Secundario Maipú De Yapeyú Y vamos a leer una poesía De María Elena Walsh El viaje Solo quiero tu casa de ternura Vivir en su calor Eres el mar Y la orilla segura Porque el único viaje Es el amor Reconocer tu alma Que aventura De mágico sabor Allí tendré profundidad Y altura Porque el único viaje Es el amor Besos desconocidos Como puertos Esperan bajo un cielo de mirada Lo demás Es dolor Hoy vuelvo de países Que están muertos Después de un mal Que no me dijo nada Porque el único viaje Es el amor Hola, soy Brian Santilla Del quinto año A del Colegio Secundario Maipú Y quiero presentarles esta lectura Temores De Arturo Marazo Vi el espanto En los rostros Mi abuela quería quedarse En el umbral Aquí estoy segura Decía Las voces llamaban con angustia A los niños Las copas de los árboles Se movían extrañamente Mi tía me arrastraba A la plaza Un hombre corría En la otra cuadra Hacia la cerca de enfrente La pared se desplomaba Guardo el recuerdo De los comentarios Las personas parecían otras Temían permanecer bajo techo Allí no había sucedido nada grave Llegó la noticia De los grandes pueblos Que se habían perdido En Jaüel Se hundió la tierra Brotaban volcanes de barrio Doce años después En la ciudad En la ciudad de Velasco Aún con ruinas del terremoto Donde vivíamos En el periodo escolar Estaba escribiendo Mis deberes en la mesa Vino el grito Temblor Parecía que el suelo Se retiraba de mis pies Había pavor en el aire Se supo el otro día La catástrofe Del otro lado andino Pasaba el anochecer Por la plaza Una fuente me arrojó el agua Miré No advertí nada Al instante Oí gritos Vi personas que corrían Temblaba la tierra Por las ventanas del aula Huían una mañana los alumnos Los veo saltar En la luz viva Había temblado En la tibia noche de luna Me sacudieron de la cama Para despertarme Con el grito De temblor La serenidad del aire Consternaba Gracias Somos las alumnas De quinta año B Del colegio secundario Maipú Paúl de Lorena Saldivia Damaris Y Estrullo María Nela Nosotras Le vamos a recitar Una poesía Para celebrar La décima octava Maratón de lectura Edición 2020 Con todo mi corazón Hay un ser Que le da todo Sin esperar nada Que aunque fatigada Se desvela por cuidarte Que atesora cada minuto De tu existencia Que comparte tus sueños Y vive con tu risa Un ser Que sin dudar Te extiende sus manos Para ayudarte En cualquier momento Aunque no siempre está contigo De acuerdo Te da su apoyo Es nutricional Y te comprende Una mujer Que consensualizar A sus vidas Para guiarte Que es capaz De entregar su vida Por ti Un ángel divino Que nos cubre Con su amor Cuando la tristeza Nos embarca por alguna razón Una mujer valiente Una mujer luchadora De corazón claro Como agua de fuente Alguien Que con solo un beso En la frente Perdona nuestras ofensas Y errores Un ser Que siendo joven Tiene enorme sabiduría Y siendo anciana Cuenta con la fortaleza De su alma Una mujer sensible Una mujer admirable Tierna y serena Tiene la belleza De la luna llena Hola Soy Angelén Jiménez Del sexto año A Del colegio secundario Maipú En el marco De esta maratón De lectura 2020 Voy a compartir Con ustedes La poesía La caricia perdida De Alfonsina Storni Se me va de los dedos La caricia sin causa Se me va de los dedos En el viento al pasar La caricia que vaga Sin destino ni objeto La caricia perdida La caricia perdida ¿Quién la recogerá? Pude amar esta noche Con piedad infinita Pude amar al primero Que acertara llegar Nadie llega Están solos los floridos senderos La caricia perdida Rodará, rodará Si en los ojos te besan Esta noche viajero Si estremece las ramas Un dulce suspirar Si te oprime los dedos Una mano pequeña Que te toma y te deja Que te logra y se va Si no ves esa mano Ni esa boca que besa Si es el aire quien teje La ilusión de besar Oh viajero Que tienes como el cielo Los ojos En el viento fundida ¿Me reconocerás? Muchas gracias Soy Lima Lucrecia Del curso sexto año B Del colegio secundario Maipú Y hoy voy a compartir con ustedes Una poesía de Jorge Luis Borges Titulada Milonga De Jacinto Chiclana Me acuerdo Fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Alto lo veo y caballo Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Sobre la huerta y el patio Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera No veo los rasgos Veo bajo el farol amarillo El choque de hombres o sombras Y esa víbora El cuchillo ¿Acaso en aquel momento En que le entraba la herida Pensó que a un varón le cuadra No demorar la partida? No demorar la partida? Número En hope La Septuatura Seguire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.